No hay nada que el tiempo, amor, no cure y no lave No hay nada en tu corazón que algún día no se quiera ir Cortala, no exageres, no seas tan drástica Por fin sacudítelo, si no, nunca vas a ser feliz Lleva los golpes de la vida, mañana va a ser otro día Hoy mejor vayámonos al cine Tan solo es el tiempo, amor, nos lleva adelante Entiendo de tu terror de que todo se termine aquí Lo que hay en tu corazón te abriga y te chala Me pierde y me da calor, nos volea y nos hace reír Nos queda el resto de la vida, no creo que haya una salida Solo quiero darte cosas simples Y un maravilloso amanecer Y un maravilloso amanecer Si te vuelvo a ver Si te vuelvo a ver Me voy a enloquecer Si te vuelvo a ver Si te vuelvo a ver Me voy a enloquecer ¡Gracias! Nos queda el resto de la vida No creo que haya una salida Solo quiero darte cosas simples Y un maravilloso amanecer Y un maravilloso amanecer Si te vuelvo a ver Si te vuelvo a ver Si te vuelvo a ver Me voy a enloquecer Si te vuelvo a ver Si te vuelvo a ver Me voy a enloquecer Me voy a enloquecer Te voy a enloquecer Me voy a enloquecer Gracias 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 Gracias